Lo que sí está muy, lo que ha quedado claro es que el régimen no, a la única que le tiene miedo es a María Corina Machado, no le tiene miedo, o sea, epa, no es que le tiene miedo, no, que sabe que puede pelear, que le puede ganar unas elecciones, es más, que le gana unas elecciones. No, yo sí diría, yo sí diría que hay miedo con María Corina Machado, porque María Corina Machado tiene una cualidad, mira, yo te estoy diciendo el miedo que le tiene es que sabe que es la única que le puede ganar, porque a los demás los tiene chantajeados, amenazados.